Y se la vamos a... Tengo la razón Te paso el micrófono, pedazo de cabrón El micro con tu mente no tiene conexión Te pone a jugar la del dinosaurio Cuando llega a enfrentarse a su adversario Hey, hermano, soy fantástico Cuidado, te chotas, no corres tan rápido No tienes nada de conexión aquí Su internet se vaya, no puedes ver free Sí, subtormales, hoy campeono Con más juegos artificiales Última Me toca una más Sabes que no te hago caso Se ve que estamos desando, por acaso Por dentro lloras, sonrisa de payaso Dale, 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 dale Estreo No doy nunca cuenta, no doy nunca cuenta No me ganas en este punto de parado Yo sé que es local, pero ¿qué te ha pasado? Yo, mi espada de la jugo desatado Está el tiempo de la verdad, no te rapeas tan cuadrado La barra se clavan así Este espada está para ti Sabes que el gano está peorado, no hay jugado En poca palabra, soy un rapero súper rotado ¡Vamos! Y sé que más Sí, ese número uno El número dos No me ganas de verdad Al menos Tengo el nuevo juego El nuevo juego Que llega el nuevo Porque vivo en la realidad Yo no vivo hasta que sigo en realidad Hermano, yo tengo mi vida Porque este es un liso El esfuerzo se ve el luto No hay como ninguno Voy a cantarte de verdad Porque tengo la realidad Te juro, vive por allí A la copa en paz Juntino, que te he mintido Sí, te juro que te he mintido Tu flota es un juego Para ti, amigo No hay como ninguno Y el que no me estima ¡Sí!